Está saludando a todos los mandatarios, él está sentado al centro de una mesa oval. Tengo que decirles que cuando entró saludó muy afectuosamente a todos los mandatarios, siempre acompañado de la primera ministra Meloni y siempre en silla de ruedas, en ningún momento se puso de pie. La ciencia y la tecnología son, entonces, los productos extraordinarios del potencial creativo de nosotros seres humanos. Ebbene, es precisamente por el uso de este potencial creativo que Dios nos ha dado que viene a la luz de la inteligencia artificial. Esta última, como es noto, es un instrumento estremamente potente, impiegado en tantas áreas de agirio humano, desde la medicina al mundo del trabajo, desde la cultura al ámbito de la comunicación, desde la educación a la política. Y es ahora lecito hipotizarse que su uso influirá siempre más el nuestro modo de vivir, las nuestras relaciones sociales y, en el futuro, incluso la manera en la que concepimos la nuestra identidad de seres humanos. El tema de la inteligencia artificial es, pero, siempre sepido como ambivalente. Está diciendo que la inteligencia artificial, por un lado, genera esperanza, pero también que genera temores. Es una preocupación que ha tenido el Papa Francisco desde hace mucho tiempo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo esto puede amenazar a la sociedad humana. La verdad es que lo que estamos viendo es histórico, porque en 50 años que tiene el G7, nunca un pontífice se había sentado a la mesa con todos estos mandatarios a dar su punto de vista. Hay que decir también que de este G7, que han sido dos días, dos jornadas completas, esta es la primera sesión que vemos abierta. Aparte de la inauguración, es la primera vez al que se accede a la prensa a esta reunión y, además, tiene transmisión en directo a través de la página del gobierno italiano. La portada de esta compleja transformación es obviamente legada al rápido sviluppo tecnológico, de la inteligencia artificial extensa. Bueno, Ricardo, se extiende esta presentación del Papa Francisco. Nosotros la vamos a seguir para darles un resumen luego de lo que ha dicho el Papa Francisco y las reacciones que vemos. Hay muchos detalles que llaman la atención. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, el afectuoso, afectuoso saludo que tuvo con Narendra Modi, el primer ministro de la India. Recordemos, la India es la democracia más grande del mundo. 656 millones de personas votaron hace poquito para renovar su gobierno, pero también estuvo su saludo con el presidente Biden, con Lula da Silva, también muy, muy afectuoso, más o menos de la misma edad. Ambos, la verdad, que se saludaron con muchísimo cariño y los saludó a todos, uno por uno, antes de sentarse en el sitio donde está en la mesa y comenzar con ese discurso antes de que fuera presentado por la primera ministra Meloni. Llama la atención. La primera ministra Meloni en esta sesión habló en inglés y el Papa Francisco está hablando en italiano, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se le agota el tiempo al gobierno para tramitar sus reformas en el Congreso. Faltan apenas seis días para terminar esta legislatura en el segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro que coincide con el periodo del Congreso de la República. Es una carrera contra el tiempo y por eso la Cámara de Representantes sesionará este sábado en un hecho poco usual, intentando salvar las reformas y proyectos, sobre todo la reforma pensional. El panorama es el siguiente, no es fácil, la reforma educativa está agonizando porque se rompió el acuerdo de la bancada del gobierno con la oposición, el famoso acuerdo a puerta cerrada en la Comisión Primera del Senado por el que los profesores asociados en FECODE salieron a paro y hoy vuelven a marchar. Sin acuerdo ayer se radicaron dos ponencias, una oficial y otra de la oposición, lo que enreda todavía más esta reforma educativa que se discutiría el próximo lunes. La ministra de Educación, Aurora Vergara, intenta esfuerzos de última hora para buscar consensos que son además ordenados por el presidente Gustavo Petro desde Europa. Los seres humanos necesitamos tener momento para descansar y descansar es ocio, es no hacer nada, es dedicar un momento a que la mente, el corazón se liberen. Me gusta la metáfora que nos hace pensar en que descansar es como cuando tú pones a cargar la batería de tu celular. Si tú no la pones a cargar, va a llegar un momento en el que saca la mano. Pues igual pasa con nuestro ser. Si no sabemos descansar, si no sabemos liberarnos de actividades, si no sabemos dedicar momentos a interiorizar, a contemplar. Mientras el presidente de la Argentina, Javier Milei, está en Bari, en Italia, en la cumbre del G7, a esta hora escuchando al Papa Francisco, en su país, en Argentina, siguen a esta hora analizando lo que significa la ley BASES, una ley muy dura en materia fiscal que fue aprobada en las últimas horas por el Congreso Argentino y que estuvo marcada por disturbios serios, graves, en frente del Parlamento de ese país. Nos atiende a esta hora Bartolomé Abdala, presidente del Congreso de la Argentina, senador por el partido La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei. Senador Abdala, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días para vos y un saludo afectuoso para todo Colombia. ¿Cómo están las cosas hoy en la Argentina, senador Abdala? ¿Ya se ha tranquilizado la situación luego de la aprobación de la ley BASES? ¿Ya se normalizó lo que estaba ocurriendo? Sí, felizmente se pudo controlar algún desorden que intentaron hacer algunos sectores opositores de la política. Se aprobó la ley BASES a altas horas de la madrugada aquí en Argentina y la verdad que eso se vio reflejado en los mercados, se vio reflejado en la tranquilidad de mucha gente, de muchos ciudadanos que estaban esperando este mensaje y sobre todo que nuestro presidente, Javier Milet y Victoria Villarroel puedan tener esa herramienta legislativa para aplicar las ideas que se habían planificado ya en la campaña. Senador Abdala, la gran discusión y la protesta de un sector político por supuesto cercano al kirchnerismo y a quienes habían gobernado la Argentina gira en torno a lo que ellos consideran es el final del estado de bienestar o el retiro de los subsidios que han estado durante muchos años manejándose o entregándose a un importante sector de la población argentina. ¿Qué cambia la ley BASES frente a la asistencia social para los argentinos menos favorecidos? ¿Por qué la polémica? Mirá, Ricardo, los subsidios en la Argentina han sido una herramienta política, no han sido una herramienta de crecimiento. Siempre que han dado a los amigos y además, te comento, yo soy de una provincia del interior, Argentina tiene 24 provincias y sinceramente, los subsidios van siempre a dos provincias, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. El resto del país, prácticamente no hemos tenido subsidio nunca. O sea, ellos acá, en Buenos Aires, porque estoy en Buenos Aires, en el fondo, han tenido subsidio al transporte, subsidios financieros, subsidios eléctricos, energéticos. Y, sin embargo, las provincias de la Patagonia, las provincias del centro, no tienen el mismo trato, motivo por el cual un país federal tiene que ser igual ante todos. Y la verdad que la Argentina, en general, que le hayan sacado los subsidios a los amigos, no es parte del reclamo de lo que se vivió, lo que se vive habitualmente en nuestro querido país. Senador, esta ley, que también se conoce como ley ómnibus, la ley bases, que lleva casi un año en trámite en el Congreso argentino, tiene una parte importante de autonomía que le otorga al presidente de la República para hacer modificaciones del Estado. ¿Se tiene previsto de qué manera podría adelgazar la burocracia estatal? ¿Cuántos cargos podrían suprimirse de la burocracia del Estado argentino? Mirá, Ricardo, Javier lo anunció en campaña, del primer momento dijo que iba a estar con ocho ministerios, mucho menos, menos de la mitad de los que tenían otros presidentes, y lo cumplió. Además, Argentina tenía un déficit, tenía un déficit fiscal cuando nosotros asumimos el gobierno, que era espeluznante. Entonces, vos no podés gastar en tu casa más de lo que te entra. Pero como en el sector público aquí en Argentina no hay sanción para el que gaste de más, entonces todos endeudan a las instituciones y después se van tranquilitos a su casa. Era muy necesario tener dirigentes coherentes que entiendan que no se puede gastar más de lo que entra. En Argentina entra poco dinero porque nosotros tenemos un peso devaluado frente al dólar motivo por el cual como vos sabrás que las cosas en el mundo valen lo que valen cada vez nos estábamos empobreciendo más. Por eso es muy importante buscar el equilibrio en tu casa de hacer la reforma que es necesaria para empezar a crecer y es imposible crecer desde la pobreza. Y ese empobrecimiento iba con una inflación del 290% pero ahora también sigue la privatización de empresas estatales. Doctor Abdala ¿cuál es la lista de mi ley? ¿Por qué van a empezar? Mira la ley base tuvo la tranquilidad para muchos argentinos que se sacaron muchas empresas que originalmente Javier había solicitado que se privatizara. esto esto te digo por ejemplo la más emblemática fue Aerolíneas Argentinas la línea aérea el correo argentino y también se sacó de la lista de las privatizadas Radio Televisión Argentina el Banco Nación todas las empresas que componen el Banco Nación los seguros etc. es decir Javier es una persona democrática orgánica respetuosa a las instituciones y que lo que él plantea ante la debilidad parlamentaria que nuestra fuerza tiene es algo que es sumamente valorable motivo por el cual estamos en Argentina desde ese punto de vista viviendo una democracia con total libertad de prensa libertad de expresión y lo que buscamos es que exista la libertad del trabajo y que cada día nada más empleado formal en una economía que ha expulsado al trabajador formal al sistema informal lo que acá se llama el trabajo en negro sin embargo hay malestar entre los trabajadores que pertenecen justamente a esos sindicatos de empresas que van a pasar a ser ahora privatizadas empresas públicas ¿cómo van a hacer ustedes para poder pasar este momento de la mano de los sindicatos y que no les generen oposición ni tampoco que toque ver en las calles los fuertes disturbios que se han visto en las últimas horas acompañados además pues de bombas molotov de carros incendiados de todo tipo de vandalismo ¿qué van a hacer concretamente con los sindicatos? Claro los vandalismos usted lo ha dicho tienen que ajustarse a la ley nosotros queremos vivir en una sociedad donde el orden esté preestablecido por la ley los sindicatos tienen todo el derecho a resistir y de reclamar ante su patronal lo que no pueden es vulnerar las instituciones representativas en el Estado porque para eso hay un marco de la división de los pobres hay un marco en que claramente los sindicatos que estuvieron en la plaza no fueron todos fueron una cantidad minúscula minúscula y se diría que además tuvieron un comportamiento no sé si de los sindicatos o de la gente que los acompañó pero tuvieron una compañía un comportamiento claramente antidemocrático antidemocrático senador pero fíjese que para algunos mientras se estaba discutiendo esta ley de bases en el Congreso se estaban registrando estos disturbios allí enfrente ¿qué lectura tienen ustedes? para muchos algunos sectores en la Argentina fue un intento de golpe ¿usted tiene la misma lectura senador? la Casa Rosada emitió un comunicado diciendo que este había sido un intento de golpe de Estado bueno como te digo fue un gesto antidemocrático cuando vos atentás contra algunas instituciones de la democracia a través de la violencia íntimamente tenés que considerar a esa gente que además estaba acompañado por actores de la vida política activa del partido opositor entonces esto no podemos no darnos cuenta de que estaban fogoneados incentivados a buscar parar la excepción legislativa algo que no corresponde en ningún país que realmente quiera vivir en libertad Senador Abdala ¿esta ley de bases tiene algún punto relacionado con la promesa de campaña del presidente Milley de dolarizar a la economía argentina eliminando el Banco Central? La idea de Javier de lograr la dolarización o en realidad siempre él habló de una competencia de monedas en donde los argentinos libremente podrían comprar dólares podrían comprar pesos uruguayos el real brasilero el yuan de China el euro lo que Javier quiere es que nuestro peso no esté devaluado o pueda ser intercambiado porque usted sabe bien Ricardo que el dinero nos guste o no nos guste es algo cambiable en cualquier lugar del mundo o sea vos vas con tus pesos de Colombia y los cambiás en Brasil en Ecuador en Europa entonces lo que buscábamos nosotros es que nuestros pesos nos lo quieran recibir nosotros viajamos al exterior y no puedes viajar con pesos porque nadie te los recibe es muy poco los lugares donde te recibe nuestro querido peso argentino las 8 de la mañana 17 minutos es el senador argentino encargado de la coalición de gobierno Bartolomé Abdala con nosotros doctor Abdala muchas gracias doctor Abdala se perdió la comunicación con el presidente del congreso argentino hablando sobre la ley omnibus o la ley bases que ha sido tan controvertida en medio de lo que significa la situación política y económica de Argentina escanea este código y suscríbete finalmente el G7 apoyó darle un crédito a Ucrania de 50 mil millones de dólares y garantizarlo con los intereses de esos activos rusos congelados en Occidente lo que ha dicho la primera ministra Georgia Meloni que no es una incautación sino que son fondos que están bajo la jurisdicción europea y que por lo tanto pueden tomar estas decisiones que es lo que dice esta mañana el presidente Vladimir Putin que esa decisión es un robo hacer uso de esos activos rusos congelados para ayudar a Ucrania que no importa la base jurídica que se les dé para apropiárselos indefinidamente definitivamente dice el presidente ruso eso va a seguir siendo un robo y no va a quedar impune la verdad es que ha sido un largo discurso del presidente Vladimir Putin frente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y hay un momento en que es más agresivo aún dice que la Unión Europea que los países occidentales que Estados Unidos están aventurándose en una zona muy peligrosa sobre la reforma pensional y laboral se cayeron en ese último aspecto 20 artículos relacionados con el derecho a la huelga y la formación sindical los derechos colectivos que son sin duda una derrota para la CUT y para la Ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez como la prioridad del gobierno son estas reformas el Centro Democrático denuncia que están por hundirse más de 75 proyectos de origen parlamentario que no han sido agendados en estos 6 días que quedan de la legislatura se le agota el tiempo al gobierno para tramitar sus reformas en el Congreso faltan apenas 6 días para terminar esta legislatura en el segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro que coincide con el periodo del Congreso de la República es una carrera contra el tiempo y por eso la Cámara de Representantes sesionará este sábado en un hecho poco usual intentando salvar las reformas y proyectos sobre todo la reforma pensional el panorama es el siguiente no es fácil la reforma educativa está agonizando porque se rompió el acuerdo de la bancada del gobierno con la oposición el famoso acuerdo a puerta cerrada en la comisión primera del Senado por el que los profesores asesorados en FECODE salieron a paro y hoy vuelven a marchar sin acuerdo ayer se radicaron dos ponencias una oficial y otra de la oposición lo que enreda todavía más esta reforma educativa que se discutiría el próximo lunes la ministra de educación Aurora Vergara intenta esfuerzos de última hora para buscar consensos que son además ordenados por el presidente Gustavo Petro desde Europa los seres humanos necesitamos tener momento para descansar y descansar es ocio es no hacer nada es dedicar un momento a que la mente el corazón se liberen me gusta la metáfora que nos hace pensar en que descansar es como cuando tú pones a cargar la batería de tu celular si tú no la pones a cargar va a llegar un momento en el que saca la mano pues igual pasa con nuestro ser si no sabemos descansar si no sabemos liberarnos de actividades si no sabemos dedicar momentos a interiorizar a contemplar estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com 822 sigue subiendo el precio del dólar Víctor si Ricardo se nos ha subido muy rápidamente en los últimos días bueno todo el mes de junio prácticamente el dólar ha estado subiendo pero en las últimas tres jornadas ha pegado brincos muy fuertes hace un par de días se superó la barrera de los 4 mil pesos ayer superaba la barrera de los 4 mil 100 pesos y en estos primeros 22 minutos de negociación hoy en la jornada de hoy Ricardo está superando la barrera de los 4 mil 200 pesos el dólar otra vez algo que no veíamos desde octubre del año pasado precio de apertura 4 mil 160 precio máximo 4 mil 215 pesos operaciones por encima de los 4 mil 200 cotización promedio 4 mil 190 pesos subiendo 83 pesos frente a la jornada anterior hay un fortalecimiento del dólar a nivel global es una jornada donde el dólar está subiendo prácticamente en todo el planeta frente a las principales monedas Ricardo sube 0,41% en América Latina también sube frente a la mayoría de nuestras divisas así que hay hoy factores internacionales muy de peso influyendo sobre la cotización del dólar esa correlación que hemos venido teniendo recientemente con el peso mexicano pero claro dicen analistas también hay factores locales pesando entre ellos los mercados muy pendientes de los mensajes fiscales que hacia las 11 de la mañana entregará el gobierno nacional con su marco fiscal de mediano plazo la noticia entonces del momento apertura al cista nuevamente para el dólar superando los 4 mil 200 pesos por primera vez desde octubre del año pasado desde octubre no teníamos dólar a 4 mil 200 Víctor es posible que se calme el precio de la divisa con la declaración del ministro de hacienda con el impacto fiscal de mediano plazo es muy posible que desde ahí se envíe un mensaje que calme o tranquilice a los mercados que están preocupados por temas netamente locales pero si se sigue por ejemplo depreciando el peso mexicano y si el dólar en el mundo se sigue fortaleciendo pues podría seguir teniendo impulsos pero digamos jalonados por el ambiente internacional recuerde que esta semana Ricardo la reserva federal de los estados unidos dijo que prácticamente envió un mensaje al mercado diciendo hombre ya no voy a bajar este año las tasas de interés tanto como esperaban ustedes por lo menos vamos a hacer una reducción y hay quienes dicen no ya ni siquiera eso es probable que la reserva federal no baje las tasas de interés algo que estaba siendo muy esperado por los inversionistas así que el factor internacional hay que tenerlo muy en cuenta pero si es demasiado importante ese marco fiscal de mediano plazo que conoceremos hacia las 11 de la mañana y hay uno de los datos más relevantes es el del déficit fiscal arrancando este año en el mes de febrero el gobierno en su plan financiero dijo mire este año nuestra meta de déficit fiscal va a ser de 5,3% esa es como la relación entre los ingresos y gastos de la nación el hueco que tenemos el hueco fiscal que tenemos en Colombia para este año y ese déficit fiscal ya crece con esa meta frente al del año pasado que fue de 4,2% del PIB si se sigue manteniendo esa meta pues se seguiría cumpliendo la regla fiscal si esa meta se modifica pues vendrían nuevas preocupaciones para el país yo sé que es un tema complejo técnico de entender pero de fondo está todo este tema del apretón de la caja del apretón presupuestal del tijeretazo de los 20 billones de pesos que los ministerios tienen que aplazar algunas de sus inversiones y demás y todo eso se espera o esperan en los mercados quede muy claro después de hoy 11 de la mañana cuando se revele este marco fiscal de menos Luis Ernesto ¿qué tiene que ver el peso mexicano en el aumento de la devaluación del peso frente al dólar? si lo mencionó lo mencionó Víctor dentro de varios factores pero varios analistas coinciden que hay aquellos que negocian con divisas en las grandes bolsas de Nueva York y demás en los mercados de valores hicieron unas apuestas por pesos digamos por monedas por canasta de monedas latinoamericanas entre otros peso mexicano peso colombiano y por las diferencias que existía entre la tasa de interés que pagaban los bancos centrales de estos países con la tasa de interés que pagaba el banco central americano que claramente nuestras tasas de interés están mucho más altas ahora con el triunfo de morena en México muchos de estos inversionistas se apartan de México porque consideran que eso seguramente va a generar un desbalance y de por esa vía varias monedas entre otras el peso colombiano también está teniendo una corrección esa corrección ha sido bastante rápida pero todo indica como lo dice Víctor que es una corrección de pocos días más y seguramente se estabilizará después de los años el efecto Claudia Sheabaum el triunfo de Claudia Sheabaum en las elecciones presidenciales mexicanas que ha depreciado casi 10% el peso mexicano brutal la fuga de capitales de México en cualquier caso acuérdese usted que pues de esa frontera para abajo para los inversionistas internacionales para el resto del mundo para los gringos todo es México y por eso es que nos ven como un gran bosque y no como los árboles y por eso nosotros también terminamos llevando el bulto en lo que está pasando y en el resultado de las elecciones mexicanas que sí genera mucha incertidumbre genera mucha duda Ricardo y bueno también terminamos nos guste o no pagando esos platos rotos vía también pagando el pato Daniel 827 claro y empobreciendo el peso colombiano Ricardo porque mucho de la canasta familiar la gente no se da cuenta pero una parte muy importante de la canasta familiar que consume que consume un hogar colombiano viene de productos o importados o que están hechos con materias primas de productos importados y esto es consecuencia de lo que estamos viendo con el dólar en los últimos días es consecuencia digamos de las noticias que han salido sobre la sostenibilidad fiscal del país el gobierno y el ministro Bonilla han salido con una cifra que me parece que es desacertada y así lo ha señalado muchas direcciones de estudios económicos de diferentes bancos el hueco fiscal es mucho más grande que lo que está diciendo el ministro Bonilla y eso necesariamente lleva a una revisión de los mercados del valor del peso colombiano y eso es lo que estamos viendo una depreciación del peso colombiano muy grande en las últimas semanas en el caso de México a mí me parece que son infundados los temores Ricardo porque fíjese usted que la primera declaración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando quedó elegida fue que el anterior secretario de Hacienda mexicano Rogelio Ramírez de la O que es un hombre de confianza de la banca internacional continuaba con ella la política económica de México no va a sufrir ninguna alteración teniendo en cuenta una cosa que vale la pena mencionar hoy México es el país el primer exportador en términos monetarios de productos a los Estados Unidos México desplazó a China como exportador de bienes a y mercancías a Estados Unidos ahora le sirve a los Estados Unidos un encarecimiento del dólar frente a la moneda mexicana para esa operación tengo mis dudas entonces yo creo que al final de cuentas estos son factores que van a influir pero no hay que negar que Colombia como todas las enfermedades cuando hay virus internacionales el que tiene las defensas más bajitas le va más mal y la situación fiscal de Colombia es de defensas bajas entonces por supuesto lleva más del bulto que el resto 8.29 minutos el Papa Francisco atención en el G7 pide la prohibición de las armas autónomas letales Silvia si Ricardo y esto la verdad es que es una preocupación que ha manifestado el Papa Francisco hace tiempo las armas autónomas letales son sistemas que deciden cuándo atacar y dónde atacar sin intervención humana y hay una investigación del periódico The Guardian británico y el periódico Haretz de Israel que demuestra que por primera vez se han utilizado esas armas en la guerra de Gaza es más se daba el dato de que esas armas se les había dado un rango de decisión en que se les permitía atacar un blanco con un margen de 22 a 27 civiles muertos por cada militante de jamás que ese sistema de autónomo pudiese encontrar escuchemos al Papa Francisco como en esta reunión del G7 pedía esa prohibición de las armas autónomas letales precisamente sobre este tema permítanme insistir en que en un drama como el de los conflictos armados es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales para prohibir su uso empezando desde ya por un compromiso efectivo y concreto para introducir un control humano cada vez mayor y significativo ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano eso es las armas autónomas letales es lo que pide el Papa Francisco frente a estos mandatarios que se ordene su suspensión pero claro el mensaje va más allá porque como decíamos se ha dicho ya se ha informado que la primera vez que se está usando ese tipo de armas está ocurriendo en la guerra de Gaza Ricardo estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa sobre la reforma pensional y laboral se cayeron en ese último aspecto 20 artículos relacionados con el derecho a la huelga y la formación sindical los derechos colectivos que son sin duda una derrota para la CUT y para la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez como la prioridad del gobierno son estas reformas el centro democrático denuncia que están por hundirse más de 75 proyectos de origen parlamentario que no han sido agendados en estos seis días que quedan de la legislatura lo paradójico de esta condena es que Rodolfo Hernández el dueño del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción amanezca condenado por corrupción es una decisión de primera instancia que va a ser apelada por Hernández que tiene 79 años y tiene que ver con el interés indebido en la celebración de contratos entre la alcaldía de Bucaramanga cuando él era el alcalde y la empresa Vitalogic en su momento la fiscalía lo acusó no sólo de interesarse sino de presionar la adjudicación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón por valor de 360 millones de pesos que se realizó en la empresa de aseo de Bucaramanga no era un tema minúsculo porque se trataba de la consultoría que se iba a encargar de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo del... Blue Radio La Alternativa Padre, ¿leones o leopardos? Leopardos Leopardos Sí, sí por el ancestro tú sabes por mi ancestro de mi abuelo No le creo materno en Bucaramanga Soy leal a Bogotá y a Santa Fe O sea, ¿leones? Sí, leones ¿Y de usted? Para Camila Esta ciudad me ha acogido a mí con mucho cariño Debo ir a un par para Bogotá Entonces, Alberto Leopardo 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 Leona Leona Leopardo Para Camila Leopardo Leopardo Porque los zapatos del colegio me los compraban en Calzado Bucaramanga Muy bien Muy bien Tocayo Tengo dos problemas Ya, mire usted Yo sabía Tengo dos problemas El componte se llama Con respuesta de reina Me encanta el chocolate y el tamalito de la puerta falsa Sí Y amo infinitamente las hamburguesas de Mercagán ¿Yo qué hago? ¿Se la valgo? 8.34 Muy diplomático No, pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo te llamo? ¿Sabes García o qué? Yo siento que es una final tan tan apretada que pues no estoy sacando aquí la bolita la bolita mágica pero me da la sensación de que puede ser una final que se defina en serie desde el punto penal Luis Ernesto pues le pregunto a Luis Ernesto Depende Luis Ernesto Orrego dice Orrego dice nos vamos a penaltis a penaltis Uy, uy sería una final muy emocionante con penaltis pero ojalá Luis Ernesto consiguió boletas 1-0 y llevarla a la victoria de manera más tranquila sin tanto sufrimiento pero ¿sabe qué me ha parecido? ¿Consiguió las entradas? ¿Consiguió las boletas? Ya, ya, ya tengo por fin boletas pero debo reconocer aquí tantos tantos bumangueses espontáneos hasta María Camila por un zapato pero pero es bonito ese sentimiento de solidaridad porque claramente el Bucaramanga el Bucaramanga tiene una oportunidad única aquí pero pues nosotros vamos por las 10 eso y no hay discusión no se hagan ilusiones me tocó así porque busqué a mis antepasados y no tengo raíces santandereanas en mi caso es por mi abuelo en el caso del bolteado del padre eso sí presentable eso por allá una abuela en tercer grado no, no, no Leal con Bogotá que me ha acogido Leal con Bogotá yo soy su animadversión de Santa Fe ah pues claro soy, no, perdón perdón soy Leopardo porque mis dos cuñados son santandereanos y debo debo honrar a mi familia política pero no sean tan rebuscados no tienen que traer aquí al bisabuelo ni el bisabuelo del dinero ni sus cuñados perdone Ricardo no queremos a Santa Fe y ya, listo una pequeña una pequeña cosita estoy pendiente de las boletas pero de las del concierto de salsa que organiza Blue el 21 de esas boletas son las que estoy pendiente ayer regalé boletas no, no se las ganó hombre perdió la oportunidad no me llegaron no, perdió la oportunidad tiene que concursar mentira están impedidos Daniel Leopardo o León los azules somos amarillos en la final me gusta la sinceridad perfecto eso fue porque viajó hace un año los enemigos de mis enemigos son mis amigos esa es la lógica 8.36 en minutos vamos a Bucaramanga vamos al estadio El Campina y declaraciones a esta hora de las autoridades para garantizar el esquema las medidas de seguridad para este fin de semana de final de fútbol colombiano antes saludo al presidente de 472 que es la empresa de servicios postales seguramente padre usted recuerda AdPostal sí, claro AdPostal ¿hace cuánto no mandó usted una carta física? la última no, ya hace como más de 6 años porque yo acostumbré para que mi sobrino supiera cómo era eso le escribí varias cartas ¿ah, sí? sí, sí fue una experiencia bonito el ejercicio sí, solamente para que él supiera lo que era eso todavía existen los sobres de correo aéreo eso que ¿te acuerdas? ¿cómo? con la lengua así y el correo aéreo tenía los bordecitos cuando rojos y azules como la Unión Magdalena rojos y azules 837 está afrontando dificultades serias en materia financiera 472 su presidente es Juan García está doctor García buenos días Ricardo buenos días a ti al padre y a toda la mesa de Blue Radio 472 era postal ¿verdad? sí desde luego pasó se liquidó a postal y pasó a ser 472 el correo a los colombianos hoy esa empresa es estatal depende del ministerio TIC bueno sí es una empresa que depende del ministerio de la TIC tiene una composición accionaria en donde el mayoritario es Hacienda con el 66% y 34% MinTIC doctor García ¿por qué afronta dificultades financieras 472? nosotros llegamos hace 6 meses a la compañía encontramos una meditación difícil producto 1 de que el negocio de correo pues migró migró a la tecnología recuerden que ya el uso del papel y la tinta pues prácticamente nulo y las empresas de correo todas a nivel mundial han pasado crisis y han tenido que ir migrando a la tecnología a los nuevos negocios y eso es lo que ha pasado en 432 sufrió una crisis fuerte con la pandemia recuerden que la pandemia fue fuerte contra algunas empresas la empresa se quedó únicamente en eso en el correo en el transporte y la logística sufrió mucho y algunas decisiones en ese momento también de gobierno que abrieron la puerta del sector privado para que entrara en el tema del negocio postal eso pues fue un dos años prácticamente nulo para la compañía con 5 mil trabajadores prácticamente trabajando y sin ingresos ustedes recuerden que el sector privado recibió subsidios de nómina para poder funcionar en pandemia la empresa no lo pudo recibir por ser estatal y eso generó una crisis fuerte que llevó prácticamente a casi la parálisis de la empresa en el año 2023 y doctor García cuál es la solución que están encontrando ustedes porque de todas formas el mercado no es que vaya a cambiar mucho vamos a seguir muy digitalizados pero cuál es la solución que encontraron para salvar a 472 en una reunión que tuvieron ustedes con el ministro TIC ya venimos primero ampliamos el objeto social migramos a negocios como nuevas tecnologías software hardware todo lo que tiene que ver con comunicaciones transporte logística gestión documental estamos en una transformación digital se tomó la decisión de meterle duro el tema digital porque ese es el mundo pasamos de tener un correo físico a un correo electrónico y nosotros la Unión Postal Universal de la cual hacemos parte nosotros que digamos que es como la similitud de la FIFA en el fútbol nosotros pues en materia postal se asimila a eso la Unión Postal Universal somos 122 países el servicio postal es un servicio público 190 países sí el sector postal pues ha tenido la crisis precisamente la tienda y el papel y ha comenzado a migrar en algunas en otros negocios nosotros ya estamos migrando a tecnología estamos migrando al correo electrónico es un correo que también le pertenece por la concesión al servicio postal a 472 y bueno hemos tenido el apoyo del gobierno de este gobierno en buena hora para lograr salvar la empresa y es así como pues el apoyo de la Junta Directiva para ampliar el objeto social fue fundamental y hoy estamos metidos muy fuerte en la operación tuvimos muchas dificultades en operación estamos trabajando duro estamos recuperando clientes estatales y privados y esperamos que a final de año podamos tener resultados positivos después de una crisis en donde tuvimos un déficit de más de 120 mil millones de pesos apoyo de la Junta y de la Asamblea de Accionistas que a finales del año pasado aprobó una capitalización por 70 mil millones de pesos ¿ya se dio esa capitalización? Sí esa capitalización fue el 50% de lo que la empresa requería el déficit en ese momento era de 140 mil millones de pesos capitalizaron 140 y está la espera pues de completar la capitalización pero lo importante es que se entendió el modelo de negocio cambió y que hay que emigrar a los negocios digitales el tema del comercio e-commerce que es todo el comercio digital entonces estamos muy metidos en ese tema en lo que tiene que ver con paquetaje internacional que es lo que puede salvar a la empresa en sí Sí Doctor García ¿hoy qué dicen las finanzas de 472? Bueno en estos últimos meses después de venir de esa crisis comenzamos a recuperar la finanza podemos decirle que el año inmediatamente anterior mensualmente había un déficit de casi 12 mil millones de pesos hoy estamos casi llegando al punto de equilibrio esperamos que en agosto estemos en punto de equilibrio y con la migración a nuevos negocios la oportunidad que nos ha dado la Junta y la Asamblea de ampliar el objeto social vamos a sacar la empresa adelante Sí ¿qué están pensando en esa reingeniería Doctor García? Usted dice que están pensando en migrar al e-commerce ¿ya tienen un plan de cómo se adelantaría esa transformación? Bueno en primer lugar tenemos una compañía con una estructura de 2013 2014 en donde estamos manejando 10 12 millones de envíos mensuales y pasamos a tener una movilidad de envíos postales de un millón entonces prácticamente el mensaje del mercado es migrar hacia lo tecnológico en el mundo en el mundo todas estas compañías tienen subsidio del gobierno porque el correo es un servicio público nosotros también trabajamos el tema de filatelia que es lo que ustedes conocen como las estampillas lo que hablaba el padre ahorita que cuando colocaban una carta le colocaban la estampilla eso todavía lo tenemos y hoy a punto ya de obtener nuevamente la concesión del correo estamos pensando también el tema en estampilla digital pero necesitamos realmente reestructurar para irnos a la modernidad y reestructurar de pronto en la parte administrativa algunos cargos adecuados a la situación real que hoy requieren mercado es que sobre eso le quiero preguntar doctor García en qué consistirá eso porque también anuncian un recorte en costos pero de altos ejecutivos administrativos sí claro que sí ya iniciamos fíjate que teníamos un modelo de transporte con un modelo que cuando que estaba como si estuviéramos manejando todavía esos 10 millones de envíos hoy pasamos de tener costos fijos en ese modelo de transporte a costos variables hoy estamos teniendo un costo de acuerdo al número de envíos y no unos costos fijos por ruta antes estábamos mandando camiones independientemente de la cantidad de mercancía o de kilos que se pudiera estar registrando en las regiones hoy no hoy estamos trabajando de acuerdo a lo que va saliendo y hemos pasado de un costo de 140 mil millones de pesos anuales en transporte a un costo de 40 mil millones de pesos eso también indica la reducción de costo y desde luego que sí la compañía necesita hoy adaptarse a la realidad a cambiar el modelo de negocio y bueno estamos pensando en que ya el mensajero no va a llevar de pronto la carta que decía el padre que le mandaba a los sobrinos sino que estamos llevando paqueteos mercancía mercancía que llega al exterior en comiendas ah pero claro ese es un mercado bien interesante y ese es el mercado hacia donde vamos el mercado nos estamos nos tenemos que convertir en el tema de negocios como ya estamos en el norte de las Américas Colombia es la entrada de mercancía hacia hacia Suramérica hacia los servicios portales de Suramérica y en eso le estamos apostando a que todo lo que llega del exterior pase por Colombia y estamos fortaleciendo la nacionalización esas aduanas que habían antes en Barranquilla en Cartagena las estamos recuperando en dos meses estamos abriendo ese nuevo mercado y esa nueva oportunidad de negocio para cuatro doctor García usted tiene cifras de cuántas cartas envían hoy mensualmente en Colombia físicas de las clásicas de las activas eso bajó mucho bajó mucho ha bajado mucho porque la gente pasó a escanear a mandar el archivo adjunto en el correo electrónico y ya pasamos de la carta aunque todavía por ejemplo hicimos un ejercicio en la feria del libro logramos mandar postales gratis más de 10.000 postales en ese momento en la feria del libro tuvimos la oportunidad de que la gente recordara esa añoranza por ejemplo los presos que las personas que están en las cárceles todavía escriben cartas a sus familiares y sus familiares también todavía hay notificaciones físicas alguna gente todavía quiere que les llegue la notificación el recibo de la luz el recibo del agua que inclusive ya la DIAN definió que en agosto todo lo que era servicio público va por por facturación electrónica entonces el modelo va hacia allá pues el modelo va hacia allá doctor García muchas gracias gracias a ti a todos un saludo al padre saludos todo lo bueno y sufriendo por el unión padre tú sabes cómo es sigan sufriendo ya regresamos en mañana el blue escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blue radio y disfruta y participa de la programación de blue radio blue radio le ponemos cara a la radio blue radio la alternativa dos mil desplazados en policar panariño por combates entre el ejército y las disidencias que anoche atacaron en mapiripad meta atacaron en cajibillo cauca atacaron en suárez en caldono se decomisaron 900 kilos de explosivos utilizados aparentemente iban a ser por estas disidencias y el asesinato de un patrullero de la policía en el centro de cali conteo regresivo se viene la final se viene la disputa de la primera estrella en colombia realidad de los campamentos el cardenal completamente blindado independiente de santa fe que cierra hoy su sesión de trabajos su última práctica pensando en lo que será el diseño final para enfrentar al atlético bucaramanga a puerta cerrada en el estadio el campín y el atlético bucaramanga en el club de los arrayanes al norte de la capital del país también blindado plenamente para montar los pequeños detalles en procura de mantener esa diferencia de 1-0 conseguida en el alfonso lópez por supuesto la otra cara la vive santa fe buscando la posibilidad de la remontada hoy tendremos al final del día la jornada oficial de contacto con la rueda de prensa de capitanes y técnicos ya para dejar todo servido de cara a lo que será mañana la gran final del fútbol en colombia carlos betancur será el central del compromiso que permitirá determinar en 90 minutos o algo más lo veremos quien se lleva la estrella del primer semestre del 2024 una fiesta que comenzará en las horas de la tarde en la capital del país y que ustedes podrán vivir minuto a minuto con el equipo deportivo de Blue a través de Blue Radio y Blue Radio y Blue Radio punto com la amenaza de que finalmente no permitan a la oposición presenciar estar presente en esta jornada de elecciones a pesar que desde hace más de dos meses todo el tarjetón electoral para las presidenciales quedó aprobado y el periodo de impugnaciones ya pasó es decir no habría por qué haber modificaciones al menos que algún candidato decida retirarse o unirse a otra opción pues igual desde hace varios días rueda el rumor un rumor te repito que desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se emane o se publica una sentencia que deje sin efecto la tarjeta de la MUT la tarjeta de la Manito allí donde están unidos todos los partidos políticos de la oposición algo que te repito es por ahora solamente extraoficial pero que igual dentro de la oposición lo manejan como una posibilidad que podría concretarse en cualquier momento y por eso María Corina Machado la líder opositora reacciona afirmando que pase lo que pase de acá al 28 de julio que faltan 44 días a ellos no lo sacarán del camino electoral se le agota el tiempo al gobierno para tramitar sus reformas en el Congreso faltan apenas seis días para terminar esta legislatura en el segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro que coincide con el periodo del Congreso de la República es una carrera contra el tiempo y por eso la Cámara de Representantes sesionará este sábado en un hecho poco usual intentando salvar las reformas y proyectos sobre todo la reforma pensional el panorama es el siguiente no es fácil la reforma educativa está agonizando porque se rompió el acuerdo de la bancada estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com ocho cincuenta acaba de llegar la exconsejera presidencial para la región Sandra Ortiz a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia no dijo una sola palabra la doctora Ortiz ex senadora de la Alianza Verde de Boyacá mencionada por Olmedo López y Schneider Pinilla en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo Sandra Ortiz María Camila rinde testimonio ante la Corte no está vinculada a investigación alguna sino va como testigo va como testigo la mensajera Ricardo que es como la ha llamado Olmedo López y Schneider Pinilla la mensajera porque es ella o por lo menos esa es la acusación la mujer que va y le lleva el dinero al presidente del Senado al doctor Name los tres mil millones de pesos para impulsar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República 8.50 hablando de reformas desde Europa desde Estocolmo el presidente Petro lanza críticas al Congreso por haber retirado los derechos colectivos del proyecto de reforma laboral que avanza en el Senado de la República Juan Camilo Maldonado Ricardo buenos días avanza la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Estocolmo durante su intervención en el foro Paz, Reconciliación y Derechos Humanos en la Universidad Sueca de Defensa el presidente Petro cuestionó que se hayan eliminado los artículos de la reforma laboral que daban beneficios a los sindicatos nos interrogamos allí por qué Suecia llegó a estos niveles de igualdad que suenan estridentes en la prensa colombiana que ayer mismo el capítulo de negociación colectiva de los trabajadores y los empresarios en Colombia fue excluido de la discusión del Congreso de la República que queríamos tramitar por una ley de reforma laboral pero fue sintomático estar reunido con los grandes empresarios suecos y al mismo tiempo presenciar vía Twitter cómo el Congreso quitaba el capítulo que llaman de la negociación colectiva ¿Quién tendría razón? En ese momento me preguntaba ¿Los empresarios suecos o los parlamentarios colombianos de derechas? El presidente Petro reveló cómo mientras cenaba ayer en la noche con Marcus Wallenberg el hombre más rico de Suecia y uno de los más ricos de Europa y los dueños de las principales empresas de este país se enteró por redes sociales de la eliminación de un bloque de 20 artículos de la reforma laboral lo que lo puso a reflexionar sobre la igualdad y la equidad en Colombia comparada con la de Suecia La paz es más revolucionaria que en la guerra se puede caer en el mes en la guerra se puede hacer una vida alrededor de la guerra donde renunciaron eso con lo bien que el pueblo caminó eso y lo que no crece también pero indudablemente lo que traen las transformaciones no están propiamente esas tierras y al final no es más que lo pueda saber si no es la paz que al final no hay más sino pues interrumpir y los seres humanos específicamente somos la paz potencia humana potencia humana el presidente Petro analizó que el momento por el que atraviesa Colombia no es de polarización sino que está relacionado con la búsqueda y encuentro de la verdad que se ha escondido detrás de la guerra hizo una recopilación de todos los años de violencia que ha vivido Colombia para justificar su apuesta de una paz total será en el día de mañana cuando el presidente Gustavo Petro llegue a su visa para participar en la conferencia de paz donde se tiene previsto que sostenga una reunión bilateral con el presidente de Ucrania Volodymyr Selesky Juan Camilo Maldonado Blue Radio Juan Camilo gracias 8.53 minutos la imprenta nacional lleva poco más de un mes expidiendo cédulas de extranjería el gobierno del presidente Petro quiere que la imprenta nacional sea fundamental para la expedición de pasaportes y por eso esta noticia es importante la procuraduría ya emitió una alerta sobre posibles irregularidades en la contratación y demoras en la entrega de las cédulas de extranjería a través de la imprenta nacional eso es lo que quiere el gobierno hacer con los pasaportes Sergio Barbosa Ricardo buenos días la procuraduría tiene en la mira la imprenta nacional debido a la tercerización de contratos relacionados con la elaboración de las cédulas de extranjería y este proceso comenzó el primero de mayo tras la firma con migración Colombia luego de que el gobierno nacional anunciara el avance en el proceso de personalización de estos documentos que garantizarían la identificación de extranjeros en el país ahora la procuraduría le pide explicaciones a la imprenta nacional sobre el proceso y la transición de los documentos fue precisamente el procurador delegado para la vigilancia de la función pública Marcio Melgoza quien pidió información clara sobre los aliados estratégicos y los subcontratos que fueron realizados con empresas que hasta la fecha no han cumplido con sus objetivos a pesar de recibir los pagos correspondientes una de las empresas es accesos holográficos firma mexicana encargada de imprimir un lote de cédulas de extranjería por un valor de mil millones de pesos y según varios informes esta empresa no ha cumplido hasta la fecha así las cosas la procuraduría le exige a la imprenta nacional que explique la razón por la cual decidieron subcontratar y detallar los pagos hechos hasta ahora estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa finalmente el G7 apoyó darle un crédito a Ucrania de 50 mil millones de dólares y garantizarlo con los intereses de esos activos rusos congelados en Occidente lo que ha dicho la primera ministra Georgia Meloni que no es una incautación sino que son fondos que están bajo la jurisdicción europea y que por lo tanto pueden tomar estas decisiones que es lo que dice esta mañana el presidente Vladimir Putin que esa decisión es un robo hacer uso de esos activos rusos congelados para ayudar a Ucrania que no importa la base jurídica que se les dé para apropiar 8 de la mañana 56 minutos la multinacional francesa Green Yellow y el oleoducto central S.A. Ocensa inauguraron un nuevo parque solar en el Golfo de Morrosquillo se trata del parque solar Coveñas que tiene una capacidad instalada equivalente para abastecer de electricidad a unos 60.000 hogares colombianos el proyecto cuenta con 8.500 paneles bifaciales que optimizan la captación de la energía solar la construcción de este parque solar ha generado más de 180 empleos para las comunidades cenú y afrodescendientes de la región para Green Yellow este proyecto demuestra que las soluciones de energía solar pueden coexistir y complementar la industria de los hidrocarburos este parque evitará la emisión de más de 5.440 toneladas de CO2 al año equivalentes a sembrar más de 26.000 árboles nuevos en Colombia este proyecto no sólo abastecerá de energía al terminal marítimo de Coveñas sino también a empresas como Zenit y el oleoducto de Colombia ODC los líderes del proyecto están muy satisfechos porque dicen que demuestran la coexistencia y la complementariedad que pueden tener el sector de los hidrocarburos y el de las energías renovables y con este parque solar Coveñas quieren inspirar a otras industrias a seguir este camino para hacer posible la transición energética 857 BMW Ducati y Harley Davidson las motos de más de mil centímetros cúbicos que más se venden en Colombia según la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI que da cuenta de un crecimiento del 14.58% en mayo respecto al mes de abril y con un acumulado de 465 nuevas unidades vendidas durante los 5 primeros meses de este año en donde BMW se lleva la mayor tajada de la torta con una participación del 44.7% en este segmento del mercado seguida de Ducati con el 15% y en el tercer lugar Harley Davidson con el 12.69% Estás escuchando Blue Radio Los seres humanos necesitamos tener momento para descansar y descansar es ocio es no hacer nada es dedicar un momento a que la mente el corazón se liberen me gusta la metáfora que nos hace pensar en que descansar es como cuando tú pones a cargar la batería de tu celular si tú no la pones a cargar va a llegar un momento en el que saca la mano pues igual pasa con nuestro ser si no sabemos descansar si no sabemos liberarnos de actividades si no sabemos dedicar momentos a interiorizar a contemplar seguramente vamos a sacar la mano por eso hoy quiero preguntarte a ti ¿cuánto tiempo descansas? por lo menos las ocho nueve en punto como Judas muchos políticos negando que apoyaron a Rodolfo Hernández a la presidencia de Colombia en segunda vuelta en el año 2022 y votantes también luego sí sí pero sobre todo los políticos sobre todo los políticos luego de la condena estaba muy cantada esa condena en realidad a cinco años y medio de cárcel contra el ingeniero Hernández por corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga es un tema que ha dado para todo incluso desde la distancia desde Suecia con su jet lag el presidente Petro anoche trinando ya de madrugada en Estocolmo el presidente preocupado por los temas políticos de Colombia también se refirió al caso de Rodolfo Hernández que en las próximas horas estaría entablando una apelación de la condena que le impuso la justicia en primera instancia Camila Carvajal sí señor Ricardo y esa es la expectativa a esta hora en Santander no solo alrededor del Bucaramanga por la final de fútbol el otro tema del que no paran de hablar allí en Bucaramanga es la decisión la condena para Rodolfo Hernández esta mañana se espera la decisión de sus abogados como lo anticipaba el propio Rodolfo Hernández van a apelar ante el tribunal administrativo de Santander la condena por el caso Vitalogic por su participación en los contratos para el relleno sanitario del carrasco con esta empresa para el relleno sanitario para el relleno sanitario para el relleno sanitario